Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1 Hoy jugaremos con Scorpion y Ferra Les mostraré una combinación increíble que no querrán perderse En esta ocasión nos tocó un oponente con 1052 victorias y 956 derrotas Así que vamos a ver qué personaje selecciona Muy bien, seleccionó a Takeda y de cameo usará a Striker Vamos a ver qué tal nos va en esta pelea contra Takeda Ya que tiene una muy buena combinación que es Striker Si se dan cuenta ahí rápidamente usó a Striker Así que va a ser algo complicado Pero esta combinación es excelente de Scorpion y Ferra Seguimos con el combo, lo agarramos Excelente, ok Estuve haciendo varias pruebas usando a Ferra Y veo una muy pero muy buena opción Ya que en el video anterior no sabía usar a Ferra Pero me puse a entrenar y veo que es muy pero muy buena opción Usando a Ferra con Scorpion Ok, ya que confunde bastante Eso lo castigamos Excelente, oh, me lo pude confundir Ok, si se dieron cuenta ahí hice un golpe Y rápidamente lo cancelé usando a Ferra Pero lo arrojé al aire Ok, ahí lo que tuve que haber hecho es haberlo arrojado al suelo Ya que cuando puedes tirar a Ferra un lanzamiento medio, alto O lo que viene siendo bajo Ok, eso Ahí fue el golpe alto Ok Oh, buena Que buen bloqueo Ok Oh, bien Ahí va a ser complicado cuando use a Striker Ok Eso Aquí lo agarramos Oh, buena Rompecombros Ok Eso Falsamos Ok Es excelente este golpe de Scorpion Ya que es un doble golpe bajo Eso Lo castigamos Creo que lo podemos castigar con ese tercer golpe Ok Aquí lo agarramos Y viene con todo Excelente Buenísima Brutality Lo alcanzamos a agarrar Ok Vamos a pedirle revancha Y vamos a ver si nos da revancha O selecciona otro personaje Vamos a ver Que nos dieron nuestra tarjeta de combate Vamos a darle revancha Oh, no puede ser Abandonó la partida El siguiente oponente Tiene 2691 victorias Y 2628 derrotas Así que vamos a ver Que personaje selecciona Muy bien Seleccionó a Homelander Y de cameo Usará a Sarena Aquí en este caso Con lo que más tendría que tener cuidado Sería con los Rayos de Homelander Y también Pues si se dan cuenta Escogió A Sarena Así que va a estar Abusando constantemente De esos proyectiles Tengo que tener mucho cuidado Ok Oh, fantástico Va a ser algo complicado Sinceramente Pelear contra Homelander Siempre se me ha hecho Muy, pero muy complicado Eso Excelente Lo pudimos comprender Ok Cualzamos Lleguemos con el combo Excelente 13 golpes Ok Nos va a ayudar bastante Ese golpe bajo De Scorpion Ok Oh, no puede ser Lo arrojé Demasiado lejos Eso Ok Eso Aquí lo agarramos Excelente Cualzamos Buenísima Oh Bueno Como se los había dicho Va a estar complicado Porque Esos proyectiles De Homelander Sinceramente Son muy Muy buenos Tienen muy buen alcance Ya que puede arrojar En corto de distancia Y también A larga distancia Así que va a ser algo complicado Eso Excelente Que buena combinación De Scorpion con Ferra Eso Vamos con el combo Que esperar Oh, no recordaba Eso Casi siempre Cuando tira Ese proyectil bajo Rápidamente Usas arena Usa Oh, buena Rope combos Puede ser Quise confundirlo Con un salto Y rápidamente Usar ese golpe Alto de Ferra Oh, me castigó ¿Qué puede ser? Eso Yo voy a tener cuidado Porque puedo usar El Fata Blow Oh, ahora sí Le pudimos pegar No Nos queda poco Bajo Lo agarramos Oh, excelente Lo pudimos agarrar No puedo creerlo Le pudimos pegar Con el Fata Blow Buenísima Excelente Nos salvó El Fata Blow El siguiente oponente Que nos tocó Tiene 1493 victorias Y 1526 derrotas Así que vamos a ver Que personaje Selecciona Muy bien Seleccionó A Takeda Y The Cameo Usará A Jax Vamos a ver Que tal nos va En esta pelea Contra Takeda Ok Oh, no puede ser Sorprendente El combo Ok Creo que está teniendo Serios problemas Para poder agarrarme Con Jax Vamos por Tata Es bastante hábil Este oponente Así que no me tengo Que confiar Bien Eso Lo agarramos Seguimos con el combo No puede ser Me equivoqué ahí Así que Tengo que tener Mucho cuidado Con este oponente Eso Aquí Tengo que tomar Mi distancia Pero Pero veo Que Sinceramente Es muy Pero muy ofensivo Este oponente Así que no va a servir De nada Estarnos alejando Oh, buenísima Oh, buena Que buena pinta No lo puedo creer Es bastante bueno Para confundirte Ok Eso Vamos Vimos con el combo No, no Fallé Estoy un poco nervioso Con este oponente Eso Ok Eso No 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 se puede curir El último golpe Eso No Me castigó Eso Aquí lo agarramos Un golpe más Excelente Ok Vamos a la ronda final Sinceramente Estoy muy nervioso Con este oponente Porque No sé Cómo atacarlo aún Ya que Tiene Muy Muy buena defensa Y también Es muy ofensivo Eso Lo alzamos Ok Eso Lo agarramos abajo Ahora sí Seguimos con el combo Ya lo pudimos agarrar Eso Seguimos Oh Lo salió Oh Excelente Nos pudo salir el combo 422 Eso Le queda poco No Oye Bien Uno más Ok Tenemos que hacer un agarre Oh Lo pudimos agarrar Brutality De perra No olviden dejar su like Y suscribirse Y nos vemos en un próximo video De Mortal Kombat 1